Vamos ahora con mi querida Adriana Treviño, lo he estado diciendo a lo largo de este espacio informativo, calorón en la Ciudad de México, puede creerlo, creo que en otros años no habíamos vivido estas temperaturas de ahora, ¿no, Adri? Sí, se ha sentido cada vez más el calor, Cristal, pero creo que fracasamos como norteña, no nos podemos quejar porque nosotras tenemos que aguantar más el calor. Nos van a desheredar allá en el norte. Sí, caray. Bueno, no se siente tanto. Les voy a platicar, se activó por este calor la alerta amarilla en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa, Alta y Tlalpan. Y las temperaturas aquí en la Ciudad de México podrían llegar esta tarde entre 28 y 30 grados, como ya lo estábamos escuchando.